Bueno, pues el movimiento jurídico de Mendillorri, ante la anexis que hemos hecho del barrio, de cómo se está generando un movimiento popular y un movimiento de todos los jóvenes y todas las jóvenes de Mendillorri, pues hemos decidido que estos tres días vamos a llevar a cabo unas jornadas de reivindicación, creando aquí un espacio bajo las ideas de autogestión, el apoyo mutuo y tal, en el cual reivindiquemos un espacio físico para todo este movimiento que está surgiendo en el barrio de Mendillorri, para que podamos tener un lugar donde juntarnos todos y llevar a cabo las iniciativas que se están llevando desde los últimos años a nivel de barrio. Bueno, básicamente queremos juntarnos aquí durante tres días, donde vamos a llevar a cabo unas jornadas de formación, ofertando un lugar, un espacio alternativo, donde tengamos cabida todos, donde se reflejen las distintas identidades del barrio, y básicamente eso, un lugar donde estemos todos y todas las jóvenes de Mendillorri. ¡Gracias! 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 Pues nada, que llevábamos un tiempo hablando entre algunas del barrio, que era necesario crear un tal de feminista en Mendillorri, porque hay muchos jóvenes y vemos necesario tratar un poco cómo nos relacionamos entre nosotros, el tema del sexismo y así, y hemos aprovechado estas quedadas para ponerlo un poco en común con el resto de personas. Y, bueno, para que cada uno lleve las propuestas que tenga y salga adelante algo, de cara ya, txokomendio. Bueno, pues, el fin de semana, Bideberri, la Asociación Infanto Juvenil Bideberri de Mendillorri, ha decidido participar en estas jornadas en defensa de la juventud, porque consideramos que, y más tratándose de un barrio como el de Mendillorri, que tiene un 33% de su población es joven, es menor de 18 años, es necesaria, más que nunca, la participación y la creación de actividades, de alternativas de ocio, que no dependan única y exclusivamente del dinero o de la economía que podamos tener y que sean alternativas a las que nos proponen desde las instituciones. El poder generar dinámicas igualitarias, dinámicas donde las chicas y los chicos nos relacionemos en igualdad de condiciones, que interaccionemos y nos conozcamos, hagamos barrio conjuntamente, es importante para construir un futuro mejor para los vecinos y para las vecinas de Mendillorri. Bueno, soy Yolena, de la Gasta Asamblada de Mendillorri, y nada, decir que estas acampadas han sido iniciativa de la Gasta Asamblada, que este año cumple 10 años, y sin más, con el objetivo de crear un espacio alternativo y libre, donde podamos aquí crearnos como personas sin nada que nos inculque, y luego también decir que durante este año vamos a intentar sacar muchas quintas, tanto reivindicativas como festivas, adelante, y también decir que estamos trabajando un poco en fomentar el movimiento juvenil del barrio, ya que creo que es uno de los barrios que más juventud tiene en Pamplona y se puede sacar mucho partido de ahí. La Gasta Chiqui somos los sucesores de la Gasta Asamblada de Mendillorri y queremos reivindicar los derechos juveniles en el barrio, queriendo un sitio, un centro social para los jóvenes donde puedan estar todos juntos. Y hace varios meses ocupamos de forma simbólica un porche entre los jóvenes en Mendillorri para pedir un local en Mendillorri. El estilo de Salón y el tipo de sind misschien de la Gasta La Gasta una ere emendago, eta gure presentia erakustea nahi dugu mendierriko iaren partiz. 変. Lotuzio Agencia Lunar! Iba, la tortuga se atreta a subir, na? Yosu, yo sugo a ti esta be, tío! Yosu, jeipo! ¡Gracias! Barrio. La valoración de estos tres días de acampada alrededor del Gaztelu ha sido muy positiva ya que hemos conseguido que estemos más de 100 jóvenes de Mendillorri y queremos seguir durante todo el verano activando a la juventud mediante esta línea de trabajo intentando liberar espacios y seguimos como objetivo último conseguir un espacio para los jóvenes, una juventud que se mueva, participativa y pretendemos seguir con cierta prioridad, seguir esta línea de trabajo y mover la mayor parte de la juventud que podamos. ¡Gracias! ¡Gracias!